Hace 33 años, inicié mis estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Para finales de septiembre de 1984, ya sabía cuáles eran los criterios de una noticia. Debe tener fuente una noticia. Y hoy, tontos, ingenuos y absurdos, se tragaron uno de los más viles y absurdos cuentos que se pueda tener. Mire, déjeme darle un consejo para ver medios. Cuando dicen fuentes ligadas, un funcionario, normalmente es un invento del periodista o una trampa de lo más baja. El rumor que sale de acuerdo con un medio de Internet, que es retomado por agencias y creído por una gran cantidad de personas, era que estudiaban la posibilidad de salir del Tratado de Libre de Comercio de Estados Unidos. Oigan, México también ya lo estudió. Y supongo que las áreas de inteligencia, la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores, también tienen algún documento de cómo se haría la salida del Tratado de Libre de Comercio, si no nos conviene. ¿Qué fue lo que pasó con este rumor de ingenuos y de absurdos? El tipo de cambio hoy perdió 1.72% en el mercado interbancario y cerró en niveles de 19-20, todavía se encuentra en esos niveles. El tema que sí tenía fondo son los planes fiscales de Donald Trump, que habría que oír un poquito de qué hablaba. Under the Trump plan, we will have a massive tax cut for businesses and massive tax reform in simplification. The president is determined to unleash economic growth for businesses. This is not just about large corporations. Small and medium-sized businesses will be eligible for the business rate as well. No, no es un plan de Donald Trump, es un plan de los republicanos. ¿Eso sí lo van a hacer? Claro que sí, porque mira, los republicanos es lo que quieren. Los republicanos entienden que quien genera riqueza es la empresa privada y que hay que quitarle el pie al que genera riqueza para que haga más. Estados Unidos, contrariamente a lo que puede pensarse, es un país que exporta muy poco. Las empresas de los Estados Unidos normalmente se ponen en otros países, atienden al mercado nacional y de ahí hacen exportaciones hacia otras naciones. Lo que busca este plan es que las empresas se pongan en los Estados Unidos y a partir de ahí exporten. México va a tener que reaccionar. Desde mediados de marzo llevo diciéndote, Ciro, y llevo diciéndole al auditorio, que tenemos que pensar en el IVA, en alimentos y medicinas. Sí, bueno, pero hoy no lo vamos a discutir. ¿Hoy no lo vamos a discutir? Sí, sí, y nadie te hace caso, nadie te sigue y eso es inviable. Aunque sea... Aunque tengas la razón. Aunque tengas toda la razón. Cinco veces la razón, eso es inviable. Debería ser viable. Como dicen Estados Unidos, Next. Next, ¿qué te parece si se aprende esa lección de periodismo? Está bien. Es una lección... Eso está bien. Ya la remata. Ya la remata. Ya la remata. Ya la remata. O sea, mientras pasan cosas curiosas con la ley de aviación y los derechos a los pasajeros. Hoy la IATA emite un comunicado verdaderamente fuerte en contra de lo que mañana aprobará la Comisión de Comunicaciones y Transportes de los Diputados. Y la Canaero, la Cámara Nacional del Aerotransporte, se arrastran cual cucarachas diciendo que respetan mucho a los legisladores, que los quieren mucho. Me recordó la política y cómo se portaban los empresarios en la década de los 80.